Maquiapp, rutina de noche. Hola, lo prometido es deuda. Entonces, hoy nos vamos a empezar, vamos a terminar el aseo del make up. Y una personita me va a colaborar que se llama Ale. Ahí se la presento. Voy a cepillarme primero que todo y después, después que me lave la cara, me aplico esta. Después del cepillado de dientes, le presento esta cremita que viene con vitamina A, C, D y ¿qué? Y muchas proteínas, mejor dicho, para la piel, de la cara, para no dejarnos tener la cara llena de barro, de espinillas, de manchas, etc. Esta crema es muy buenísima, se la recomiendo, mírenla, para que se haga su aseo personal en su piel. Esta crema es MAC Tech UPEC Remover Strawberry. Significa fresa, buenísima para su piel de la cara. Después de eso, que me lave la cara y me haya aplicado MAC Tech UPEC Remover. Y después de eso nos aplicamos Vera, muy buena para sudorizar la piel. Y toda la noche les recomiendo que esto. Después de todo eso me aplico vaselina en las cejas y después en los labios aceite de resino, para que los labios no se le quiebren a una. Entonces, este aceite de resino es para que no se le cuatee uno de los labios y quede un grisito, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a cepillar. Tanta agua. Y borremos con mi cepillo. He hecho la crema, miren, esta es la crema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Bueno, crema. Y me cepillo. Después de que me cepillo me enjuago con, clavo el cepillo con el chorro de agua y me enjuago la boca con ese vaso con agua para evitar de botar tanta agua. Bueno. Con ese vaso con agua, para enjuagarme la boca. Me tomo un vaso con agua, que es muy bueno, es tomarse un vaso con agua antes de acostarse, que es para el corazón. No importa que se levanten dos, tres veces al baño, hace chichí. Porque este vaso con agua le puede favorecer el corazón. No le dan, no es peligroso para una cardiaco. Salud. Ale, ya se hizo su, hace chichí. Entonces ahora vamos a hacer la mía. Primero pondré esto para que no esté el cabello en la cara a esta voz. Es una máquina. Segundo, pondré la crema Makeup. Remover de estramberrí en la cara. Entonces ahora vamos a grabar. La señorita, la niña que me estaba colaborando, si sabe esa vaina, yo no sé. Ella me está haciendo ese maquillaje. Vamos a aplicarlo en el rostro, suavemente. Le oprimimos y procedemos a echarlo. Saldrá espuma, que es lo humectante. Menos mal que suerte y yo te pude conquistarte. Entonces quiero aprender también a aplicármelo, porque el día que no está mi ayudante no puedo, no puedo hacerlo sola. Entonces, por eso es que me estoy aprendiendo, porque mi ayudante no está, yo me lo aplicaré solita. ¿Sí me entiendes? Entonces no me van a asustar, no me van a creer que es un gusto. Sí, señores. Gracias. El Monster. Me voy a enjuagar la cara de agua. Ay, 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 Jesucristo. Me venía acá en la peladura, me caí. Me está ardiendo los ojos. Entonces, tomamos tanta agua. Que te quiera como yo te quiero. Con la fuerza de un amor divino. Que te adore y que sea tan sincero. Eso no es fácil, no sé. Tengo tanta agua porque... Después no estoy en el recibito caros, ¿sí o no? Ahora me la seco. Me seco la cara. Tiene que ser así ya. Así, suavecito, no reflejarse la cara. Dame un momentico. Así, vean. Ya. Seguimos acá porque esto está muy mojadito. Entonces retiramos la... El churrusquito este. Lo lavamos bien lavadito. Para que no haya quedado bacterias. En este churrusquito. O sea, el cepillito para... A caray. ¿Cómo que? Como que limpia la cara, ¿cierto? Como despercudida, ¿cierto? Porque como hoy estuvimos andando en bicicleta. Hicimos ejercicio por allá en el parque. Entonces teníamos la llena de sudor. Entonces, pues estamos haciendo esta... Este, este, este... Este, este, ¿qué? Esa limpieza de piel. De cutis. Así vio como se despercudió. Porque es que estaba muy llena de sudor. Bácala. Ahora aplicaremos esta pequeña crema. Hablo de vela. Mire. Muy buena. Entonces vamos a aplicarnos. En la ciudad bonita. Hay que goberna. Un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles. Aplicaremos vaselina en las cejas. Aplicarnos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Y yo me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermana y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla. Y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiera. Para que no se nos vaya dañar, o sea, pasarse. O sea, bien, el aceite es para que los labios no se nos ponga como higurón. Los labios no, como es para que los labios no se les raje, así como rajitas, así. O sea, que yo he visto muchos labios que son como rajados. Entonces, el aceite le idealizaron a los labios. Y vamos a peinar. No son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos. Difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida. Ay, mamá. Dios mío. Los hermanos que más se quieran. Francisco y Jaime Rosal. El resultado, mis queridos amigos. Así que se agarra toda la noche de aseo. Porque en la piel, en el cutis, para que sean más hermosas, muy más bellas de lo que son. Porque nosotros las mujeres no es que seamos feas, o sino que falta de arreglo. No, arreglo no quiere decir que hay maquillajes. Porque el maquillaje puede dañar también la piel. Se brutan y se ven lindas. Mientras que se ve todo el montón de maquillaje. Base, cambio, es mejor natural. Lavarse la cara todas las noches. Ese es el tratamiento que les mostré. Y ese es el tratamiento que les mostré. Y no va a aplicarse. No va a aplicarse en tanto, como es que se llama, maquillaje. Porque es que el maquillaje es que les daña la piel a la gente. A las jovencitas. Y cuando ya llega mi edad, ya se ven como viejitas. Por tanto, maquillaje, mis queridos y mis queridas mujeres. Entonces, no se me maquillen tanto. Usen cosas naturales. Y no sé, porque una mujer es linda. Con su piel natural. Fin. Chao, mis queridas amigas.